Hoy vi una mujer No se muy bien como ni donde Pero se que es para mi Que se ya al fin Que es con quien yo quiero vivir Oh, ella es mi amor Deja de mirarme No molestes No me sigas ya No me mandes mensajes Por el Whatsapp En el Facebook Te bloqueé Güey, déjame de joder Y es que Desde aquel día Yo ya no puedo Vivir sin ti Fueron sus cabellos Su sonrisa Lo que me robó es el nido Ya no quiero Distanciarme de ella Nunca, nunca más Oh, ella es mi amor Ya me vale madre Ya te dije que no quiero contigo No es por mamona Pero es que tú no eres mi tipo Por favor, por favor Por favor, déjame en paz Y es que Desde aquel día Yo ya no puedo Vivir sin ti Perdóname mi amor Dime cariño Es que Solo te veo como un amigo No Espero que lo entiendas Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor No eres tú Soy yo Y es que Desde aquel día Yo ya no puedo Vivir sin ti La busco en mis sueños La busco en mis sueños Cada noche Quiero verla una vez más Eres mi desgracia Mi condena Márchate de una vez ya Oh, ella es mi amor Y es que Desde aquel día Yo ya no puedo Vivir sin ti Y es que Desde aquel día Yo ya no puedo Vivir sin ti La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.